¡Buen día! ¡Ya estamos en Berlín! No por mucho tiempo porque nada, nos vamos a Menorca Hoy es domingo e iremos a Doflea Market Y a ver qué hacemos hoy Os venís con nosotros porque me habéis estado pidiendo que haga más vlogs Así que nada, si os gustan los vlogs y queréis que haga más Dejadme en los comentarios Y también dejadme qué tipo de vídeos queréis que haga Es una Coca-Cola que está de moda en Berlín Se llama Fritz Cola y está súper mala Sabe a Coca-Cola Zendado Está malísima, pero este señor de aquí A mí me gusta Me gusta Ahora están de moda Estas mochilas Que se doblan por arriba Como si fuera sobre Sí, están muy de moda aquí en Berlín Si no le digo esto no eres guay Y aún no lo he entendido No lo he entendido aún Son 20.000 marcos El año 1923 Cuando había la inflación Antes de que Hitler estuviera al poder Aprendiendo con Aleix Aquí hay un montón de paraditas Que tienen sudaderas súper chulas Pero que te valen todas como 50 euros O sea, mirad esta preciosidad Es preciosa y seguro que vale como 50 euros Pero es que todas son chulas O sea, no es como cuando vas a una tienda vintage Y tienes que rebuscar Porque aquí todas las que hay ya son chulísimas Me da una rabia O sea, es carísimo, carísimo, en serio Mirad esto, mirad esto, mirad esto Me muero Bebé vintage, me muero Aleix Partú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como calor Al final hemos decidido irnos de allí Porque nos estábamos muriendo de calor Y era, había mucha gente Y era un poco agobiante Y hemos comprado algo de comer Y comeremos en casa Y iremos al río O comeremos en el río Haremos el picnic en el río Borgusas vegetarianas, bueno, veganas De paprika Salami vegano Ive Bites Brot Que es pan de proteína Estamos esperando al bus Aquí en un banco a la sombra Porque nos estamos muriendo de calor ¿Es el tix de la? ¿Es el tix de la merda? ¡Ah, el bus viene! Estamos en el río Al lado del río Y hemos venido a hacer un mini picnic Con el ukelele Aquí el chef que nos ha preparado hoy Unos filetes de tofu y algo más Y paprika Y paprika Y también tenemos lo que hemos comprado El salami Haremos el romico Que es un juego super guay Si no lo conocéis Es muy guay Que se está super bien Aquí hay un montón de gente Como podéis ver detrás mío La gente se pone que hacer barbacoas Y picnic y todo Y lo tenemos al lado de casa Así que me gusta mucho A ver qué tal Está muy rico Pero para mí se ha demasiado carne Intenten que se parezca mucho a la carne Y a mí la carne no me gusta mucho Por eso no como Así que está rico Es tofu Pero Si tuviera menos sabor a carne Mejor Que ñoña después de comer Con el río Los árboles Relax Estamos aquí en plena partida Aleix te sale humo de la cabeza She tied you to the kitchen chair She broke your throne Then she cut your hair From your lips She drew the Aleluia 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 Estamos viendo hermano mayor Y hemos pedido sushi para cenar Makis de aguacate De tofu y de pepino Todo esto es de aguacate Estos son de rúcula, de tofu, de pepino Y de aguacate me parece Vamos a cenar A ver hermano mayor Buen día Es al día siguiente Y hoy tengo una misión Encontrar un bikini que me guste en Berlín Y nada, os venís conmigo Vamos a ir a Kufurstendam Que está cerca de mi casa Y es una zona donde están todas las típicas tiendas Pull&Bear, Zara, H&M, Bershka, Forever 21 Urban Outfitters Todo en España Como la gente se baña más en la playa o lo que sea Pues hay más bikinis que aquí Porque otro día ya estuve buscando Y es que es imposible encontrar un bikini que me guste aquí Para ver si en las típicas tiendas que también están en España Han puesto los bikinis también igual Voy a hacer el desayuno Y este es mi desayuno de hoy Nuece Una barrita que me trajo Ale Un café Y una tostada con salami vegano Y este pan es pan de proteína Ya me voy Cerrar la ventana Que nunca sé cómo coño se cierra esto Estamos en Kufurstendam Así que voy a mirar en H&M Estoy en H&M Y he cogido Varias cosas para probarme En verdad no me quiero llevar Nada O sea en verdad solo he venido a mirar bikinis Pero siempre me gusta probarme ropa Y de bikinis he cogido este Que estaba de rebajas La braga no me gusta en nada Pero vale, es súper barato Y estaba de rebajas Y la parte de arriba es guay Y este Esta parte de arriba Que es súper chula Pero es de nueva colección Y vale como 15 euros Y me tiene que encantar Para que me la compre No me puedo probar el bikini La parte de arriba Porque tiene la alarma Justo en el medio Y no me lo puedo probar Yo creo que por eso está de rebajas Y la braguita es que es de abuela O sea A mí esto no me gusta nada ¿Me explicáis esto? O sea esto es la 32 Que es la de más pequeña Y mirad O sea esto es enorme Parece que lleva una bolsa de basura Si no llevará el top Esto ¿Cómo se supone que te va a tapar las tetas? O sea Esto está mal hecho Me chifla esta falda Es preciosa Pero es que Está de rebajas Y vale 15 euros Pero es que Joder es que me duele bastante 15 euros En una falda tío Está saliendo de H&M He sido fuerte Al final no me he comprado nada Ahora voy a Pull&Bear Que es una de mis tiendas favoritas también Así que nada A ver si ahí encuentro el bikini Ahí está Pull&Bear Ahí está Forever 21 Que tiene como 5 plantas Es enorme Que por cierto Si no lo sabíais Yo trabajé en esta tienda Pero en Barcelona De dependienta Que por cierto No os lo he dicho Pero todas las tiendas Están de rebajas No sé si en España también Pero aquí todas las rebajas Y es un caos Estoy en el probador Y tío Intento hablarles alemán Y son O sea Y me contestan en inglés Dicen cuantas llevas Y le digo Eins Que es uno en alemán Y me dicen One Y yo A ver Cariño Estoy intentándolo ¿Vale? Pónmelo fácil Bueno he cogido esto Para probarme Que es como un pantalón de chándal Es que tengo una debilidad Por la ropa cómoda La clave es Poder salir a la calle Como yendo en pijama Sin que parezca que es un pijama Esa es la clave De la vida Y de la moda Para mí Acabo de salir De Forever 21 Y no he encontrado nada Porque los bikinis Son como súper de mala calidad Y carísimos Llegamos A mi perdición Allá vamos Sé fuerte Alex Pues nada He entrado en Organ Outfitters Como siempre Me he deprimido Porque todo vale 50 euros o más Misión abortada O sea No he encontrado ningún bikini Ya me lo compraré Y en Menorca Y os lo enseñaré Porque de momento Ya me voy para casa Estoy en el metro ya El otro día Se me cayó Uno de los aros Que llevaba aquí Y tuve que ponerme El aro que llevaba En el segundo agujero De aquí Para que no se me cerrara Y ahora se me está cerrando El segundo de aquí Así que nada He tenido que ir a comprarme Un aro Y tengo suerte Porque Al lado de mi casa Hay una tienda de joyas Y me he comprado Un aro pequeño Para aquí Home sweet home Estos son los pantalones Nada Son normales Súper básicos De chándal Gris Y así un poco altitos Que por cierto Son súper baratos Se han costado Como unos 7 euros Y ya os enseño El aro que me he comprado Para el piercing Les enseño el aro Son los que llevo En todos los pendientes Pero claro Ahora me falta uno Así que nada Me he comprado este Ahí está Ahora sí es como tengo la oreja Cuando tengo todos los piercings Puestos A ver qué calor hace Si os gustan los vlogs Si queréis que haga vlogs Durante este verano En general Me lo decís Y seguir haciendo vlogs Vale Dejarme en los comentarios De este vídeo Si queréis que mañana Me lleve la cámara Y haga vlogs Mientras vamos al aeropuerto Llegamos a menorca Y todo Y que estoy muy contenta Porque llegamos a los 6.000 suscriptores Hace nada Y no sabéis la alegría Que me dio En serio Que yo me lo paso genial Haciendo vídeos Editándolos Viendo vuestros comentarios Los mensajes que me enviáis O sea Me encanta ¡Mua!